Rodrigo es así Cuando lo vi supe que era especial Su sonrisa a todos parecía opacar No paraba de brillar Su energía era más cuando hablaba de su Córdoba natal El potro es así Fue un metodino, sí Según la ocasión Virritante de la show Hablaba con una pasión natural Contagiaba el ritmo solo al entonar Todos salían a bailar Era alegre, divertido Y atravesaba cualquier clase social El potro es así Fue un metodino, sí Según la ocasión Virritante de la show Su melena ojo de una me pegó Partí con esa huella que dejó Supe que iba a llegar En cualquier momento a ser eterno Ídolo querido y popular El potro es así Fue un metodino, sí Según la ocasión Virritante de la show El potro es así El potro es así Fue un metodino, sí Según la ocasión Virritante de la show Según la ocasión Rodrigo es así Un torbechino El potro es así Pura pasión El potro es así El potro es así El potro es así Según la ocasión El potro es así Fue un metodino, sí El potro